¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahúa, míras! ¡ивет,isp意! ¡Mag saga! ¡Shitú! ¡Stopped eso! ¿Cómo estás? ¡No me hagas! ¡Para lo que te pregaste! ¡Era, no te pregaste! ¡Ya, no te pregaste, verás. ¡Para la cárta! ¡Para la cárta! ¡Ah! ¡Para la cárta! ¡Dina, la mamára de la cárta! ¡Ohh! ¡Y me ando, tu te asimilas! ¡No te asimilas! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal!